Más de 70 escolares participaron de esta actividad que se desarrolló en los chiles de Pérez Celedón por primera vez en esta categoría, como una oportunidad para que los jóvenes que no practican los deportes tradicionales busquen nuevas experiencias. Para los organizadores el torneo es todo un éxito y reunió a padres de familia y estudiantes en el gimnasio, en un ambiente sano y recreativo para los menores. Se inició primero con el colegial porque ya se había organizado desde el año pasado, este es el primer torneo escolar, lo importante es ir formando de las bases menores, proyecciones de jugadores a futuro y seguirlos en este deporte tan bello y limpio que es, porque es un deporte que requiere mucho fair play, no hay roces, no hay contacto y nada, y es una forma diferente que el alumno puede divertirse y hacer actividad deportiva. Incluso, según señalan, el badminton toma tanta relevancia en el cantón generaleño que está estipulado en el programa educativo de las instituciones, aunque por falta de recursos no todas lo pueden implementar. En este caso, en este primer torneo participaron las escuelas José Breideroff, Mélico Salazar, El Valle, Lourdes, Ida Jorón, Pedro Pérez y General Viejo. Sí, el badminton está implementado en los programas de estudio, solamente digamos que no todas las escuelas lo implementan, primero por falta de materiales, pero se ha hecho un esfuerzo duro en algunas escuelas y se ha adquirido el material, entonces qué mejor forma, recompensar a los alumnos, a los profesores que organizan un torneo, y gracias a Dios la institución de la UPJB, José Breideroff, está haciéndose cargo de hacer esos torneos. Para que usted se haga una idea, una equipación básica de badminton para un centro educativo puede superar los 150 mil colones. Más o menos el material tiene un costo de 150 mil colones, 20 raquetas, 2 redes y 4 tubos de volantes, con 6 volantes cada tubo. Ese es el precio regular, ahí es donde la junta tiene que entrar y dar apoyo, porque es un deporte diferente, le da oportunidades a los chicos que no pueden estar en fútbol, en futbol sala o en baloncesto, practicar esta otra disciplina, porque si no tiene habilidades para otros deportes, puede que exista la habilidad para este badminton, que es tan hermoso. Pero más allá del precio, los niños afirman que en el badminton encontraron un deporte diferente, que requiere de gran concentración y que es muy gustado en los escolares. Es que, como yo veía a mi primo, que él jugaba afuera, entonces yo dije, ¿qué será eso? Entonces lo fui a ver y él me dijo, entonces a mí me gustó y yo me metí. Este deporte me llamó la atención demasiado. ¿Por qué? No sé, me llamó la atención y quise entrenar y ya. ¿Y hace cuánto lo practicas? Hace como tres meses. En la actividad se premió a los ganadores de las diferentes categorías, tanto masculinas como femeninas.